Perdido y sin fe Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Alzando mi voz Grave yo al Señor Y el que es tan bueno inclinó su huido Y oyó mi clamor Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Porque su amor no pude tomar Un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Ya nunca jamás volveré a vivir En la soledad Perdido y sin fe Sin Dios y sin hogar Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Alzando mi voz Alzando mi voz Grave yo al Señor Y el que es tan bueno inclinó su huido Y oyó mi escuela Y el que es tan bueno inclinó su huido Y oye mi corazón lloró Lloro de felicidad, ya nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, ya nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró